Jota. Y digo, ¿Jota qué? ¿Aquí hay un montón de cosas? A ver, simplemente tienes que abrir el este con la Jota. Sí, sí, sí. El mapa, el este con la Jota. Claro, pero... Y aparte... Y ahí... Aquí no sé si te dejará. Y me pone índice, objeto, información, fotografía, pruebas, fantasmas... Pero si le das a la Jota, creo que te sale el mapa este, ¿no? No sé si lo ves tú, pero... Sí, sí, lo veo. Pero no, no me sale. Ah, me pone un tipo de fantasmas. ¡Jos! ¡Jos! ¡Ah, qué bueno, tío! ¡Ay, y yo te preocupo intentando abrirte la puerta, ¿sabes? ¡Que se cierro todo el rato y eras tú, ¿sabes? ¿Qué te ha pasado en las muñecas? Eso es operable, ¿lo sabes? ¿Hola? Hola. ¿Pero es eso, tío? Es que, claro, me ha hecho todas las gracias porque es como... Sí, no, tienes que hacer tal. Y yo... ¿Qué tal? Bueno, sí, sí, me escuché. Y yo... ¿Qué tal? ¿Flo? Hola. ¿Estás hablando? Tienes que pulsar para hablar, recuérdalo. Hola. 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 ¿Habéis visto cómo yo os veía a calvos? No. No, pues lo he mandado por ahí. Y me estoy dando, pero no me escuchas. Tienes barras de humildesas, ¿eh? Y un medidor emef. Voy. Venga, suba a mami, cómpramelo. Ya está. Tampoco me escuchas. Perfecto. Oye, al lado no lo escucho, ¿tú lo escuchas? No. Niño. ¿Niño? ¿Me escuché ahora? Hola. ¿Qué coño? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Escúchame, que estaba pulsando el botón para hablar. No me deja hablar. ¿Qué coño? Ahora me escuché porque tengo detección de voz. A ver, espérate. Ahora te escucho un poco. Ahora te escucho bien. A ver, espérate. Ahora se te escucha bien. Hola. Mi amor. ¿Ha vuelto? ¿Qué? No estás en día. Ya lo sé. Se me hace a Gollum moverse. Gollum. 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 Hola. ¿Ahora? Oye, la da un algo, ¿eh? Gollum. ¡Uh! Ok. ¿Me escuchas? Ah, bueno. Te has quedado de líder. Sí, te escucho. ¡Estoy vivo! Bueno, ven. Vamos a jugar. Vale. Que le follan a los fantasmas. Yo, yo... A ver. Yo iba a jugar al cripto. Venga, vamos. Espera. Venga, quita tú uno. Ah. Vale. ¿Qué veis? Cuando nos quedemos... Sí, sí. O sea, yo... Cero... Cero de riesgo, ¿eh? Cero de riesgo. Dos de esos. ¿Cuál has quitado? Ah. No, no, no. Tú no has quitado ninguna. Sí, sí. Este. Mira. Ah, hijo de puta. Claro, claro. Vale. Eh... Contrapeso. Me la juego. ¡Yay! La física no funciona así, ¿eh? Pero... ¡Caña, caña! Pero la guía abajo. Eh... ¡Uf! Espérate, se me volando. ¡Yay! ¡Uf! 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 ¡Casi la lío! Vale. Hola. ¡Dios santa! Hola. Hola. ¡Yay! ¡Bolo! Vale. ¡Droga! ¡Uf! ¡Yay! ¡Diablo! ¡Ah! ¡Yay! ¡Mula! Ese Jay no sé yo, ¿eh? ¡Ehm! ¡Yay! 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 Le está haciendo ya algo miedo. No al miedo. Sin miedo. Tú lo sacas. ¡Yay! ¡Yay! Ahora también digo, la física de esto, ¿cómo funciona? O sea, eh... Escúchame, voy a... Ahora que estamos los tres, quiero ver si la física funciona, ¿vale? Si quito este, se tiene que caer por cojones. Ok. Ok. Vale. Bueno. Vale, venga, va. Quita yo uno. Vale. Me parece bien. Me parece correcto. Vale. Quita tú uno. Ah, vale. Creo que la sala está un poco Bugatti. No se te oye, ¿eh? Soy el Jenga. Vale, vamos a... Voy a hacer otra sala, ¿no? ¿Puedo directamente? No. O sea... ¿Dónde se ha ido? Se ha ido. Se ha ido de irse. No nos quiere. Se ha ido de irse. No quería jugar al bolo. O sea, ¿tú cómo ves si hago esto? Espérate. Mírame. Ay, espérate. ¿Cómo ves esto? Ah, bueno. Pues nada, se te queda más en la cara que otra cosa. Escúchame. Poder de Dill, ¿eh? Vamos, Rai. Hostia de... Ya pasó el otro código. Ahora estoy en normal. Por eso. Ya, me... Me he percatado. Porque si no tenías arduos problemas en la columna vertebral. Bienvenido. Bienvenido. Hay algunos trabajos listos para ti. Parece que hay otros que necesitan ayuda. ¿Unirse? ¿Bego? Diablo. Vamos a darle, vamos a darle. A ver. Yo... Me va a poner al tío que tiene toda la cara de llamarse Jerry. Pues yo te veo como la negra, no como Jerry. Yo también. Soy Jerry. Ahí lo pone. Espérate, vamos a ver si hay física. Ahí lo pone. Soy Jerry. Vamos a echar una partida a la veña. Venga. Venga. Eh, eh, eh. Se ha movido. Que ya es un avance, ¿sabes? Sí. Vale, ve, ve. Esto es... Ahora... Ahora sí que funciona. Cuando los cojáis, tiradlos para afuera para así saber que no estáis... Escuchad, yo exactamente por eso es por lo que estoy aquí en esta esquina. ¡A tomar por culo! Yo no fui. Mira, te voy a enseñar un truco. Mírame. Ven. Come madera. Come polo. ¡Uy! Pleno. Se le hará mejor lobo que a ti, ¿eh? Te jod... Una vaina loca que me lleva la gloria. Ni no, 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 ni... Descansa, tío. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no... Hola. a ver esto que es vale esto que mierda es ya no os veo calvos me hace sentirme eso de momento no lo cojas pero que es yo no he preguntado para cogerle he preguntado para saber que es básicamente la luz verde que hace que veas el fantasma vale 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 pilota puto vale venga vamos a ver hola vale joder coño una taza una taza perdón mi lado cletomano ya está que robemos la taza licencia que pasa que es eso ah típico escúchame típico escúchame que aquí había un festival de metal o algo luego lo activamos el círculo de invocación el círculo de invocación por cierto aquí hace siete grados ocho cinco yo vi con el mando de la tele todo rato a ver si se acabe seis bueno aquí me ha dado diez no lo sé aquí da siete cuatro cosas así van a mirar en el resto de la casa aquí hay un festival de metal aquí hay un festival de metal y suele hacer guastas de pangalú no eh aquí da siete aquí da siete la luz tiene que estar abajo eh la luz tiene que estar abajo eh la cantidad de mierda que tenía guardada esta persona eh osea se ha muerto pero enterrada de mierda me cago osea se me cago escúchame hay de todo tenemos un martillo si se pone farruco le damos yo lo veo yo lo veo hay que hay que poder no podemos quitar las cajas no pero yo tengo un martillo uff que coño ese martillo no hace una puta mierda que no dice eh la puerta la puerta tres me acaba de lanzar un cuchillo ah me lo tomo como un ataque no un grado literalmente en la puerta de del desván no lo contrario al desván dos grados el so ah la taza que quería robar menos tres esta la taza que quería robar era la clave que eso es un tenedor que cuchillo que no escúchame que me suena a mi en la que a mi me suena la taza si claro te suena porque es es menos cuatro si es aquí a mi no me da menos cero con dos menos uno con cuatro menos dos con uno menos cero nueve menos cero tres es aquí es aquí si si con el puto pianito de los huevos escúchame me tocan la de la de na 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 no esa no es no más a la derecha no tanto esperate uy creo que no le ha gustado no es que se conoce que no le gusta el concierto pero vamos a seguir dándolo uy casi eh ay no esperate que me he puesto nervioso increíble perfecto coño cachotorre no flipa aclamelus vamos a por la luz eh calor lo has dicho? dame la luz vamos a por la luz vamos a por acá está What you mean? jose vamos a... eee he encontrado tu este deee el este jajaja jajajaj ahhh bueno si que aquí no da medio ah si si ahi servicios eh pero ¿quieres dejar de... el barco porque te tocó pero le de... pero que... se... no se si eres un señor o señora ¡pero quieres dejar de romper tu propia casa! no No le apetece, al hombre Nada por cosas ¡Chao! Escúchame, pero entonces... Uy, a cerrarlo Ah, bueno, se muere Se va a morir He escuchado Ah, bueno, casi Eh, que le ha hecho una cerrona Que ha esperado a que salgamos los dos para hacer una cerrona a ella Veniago Toma Llevas la cámara, llevas las cosas, colocarlas O sea, escúchame Literalmente Eh, Eloy, literalmente He salido yo, miro para atrás para ver si está bien Y hacen la puerta Plonk Lleva un hacha arrastrando Ah Coge, coge un incienso y un mechero Venga ¿Incienso? Me voy a coger a mi abuela porque otra cosa no Me cago en mal en puta madre Voy a purificar Te necesito para que eches algo lejos Porque hay un maldito Porque hay un maldito aquí fuera que... Eh, eso es cosa mía Voy a purificar esa habitación como yo me llamo... Vamos Vamos Ahí vuelves Anda andáis Aquí estáis Y dar la luz Hablar Nada, no es lo nuestro Te... te inciensee o lo que quieras Ya estáis A por cámaras Vale, llevo una vela ¿Lleva gámaras? Eh... ¿Qué son estas? Walos ¿Estas? O... Si Y luego llevo una linterna ¿Cómo? A ver, linterna ya lleva encima Sin Istio Linterna de las... huy ¿Qué pasa? ¿El fa... Bueno Yo por ahí no paso A ver... Eloy, enciende la luz Recuerda, lobo Habla por radio Si, si, no, a ver No tenía nada que decir tampoco por radio Eloy O me das una prueba de vida O te quedas aquí, eh Eloy Bueno, pues Eloy muerto Está vivo, está vivo Lleva una comida en la cabeza Eloy, da la luz Hola Escúchame, si Si yo dejo una cámara ¿Cómo la puedo dejar para que se quede encendida? Ah, o sea Técnicamente la cámara funciona Si, o sea Solo con colocarlo Ah, por favor Yo te he dejado una mirando al pasillo Por si acaso No me respires la nuca Está feo eso por tu parte, Eloy Vaya por esto ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo, yo estoy tirando todo en el salón Si, no sé Hemos hecho todo Pero no tenemos nada Bueno, bueno Se comunica solo con gente que está solos Pues nada, que pena, ¿no? Tendremos que quedarnos aquí A ver, hay orbes Supuestamente Ah, está la tuya Bueno, vamos a ver La mía técnicamente es la que está en la mesa grande Pero Por eso, la anterior Ah Claro, tenemos esta de aquí Que está muy bien puesta La tuya Lo de la mesa Y esta Yo es que he dicho Yo veo un pasillo Si algo he aprendido de la peli de miedo Es el pasillo Yo Soy un Ghostbuster De manual Me he visto Claro, claro A ver La cámara tiembla No te lo preguntes La cámara tiene más miedo que nosotros Creo que no está hablando con él Pero por ahora tenemos orbes ¿No? Y ya ¿No? O al final temperaturas Bueno Creo que la ha matado Creo que hay una cámara Creo que justamente Mi cámara Da al sitio donde ha ido Ah ¿Eso no es un cuerpo? No Ah, mira, sí Hay orbes Él se ha ido Él se ha ido por la mesa No, no, no Que eso es un cuerpo Míralo bien Ah Pues yo le he visto irse para la mesa Sí Ha muerto Bueno A veces pasa Ah Qué pena Eh Bueno Yo Enciendo Una vela por él Si hace falta ¿Te aventuras tú? A ver Espera, espera, espera A ver que el cuerpo Fantas Fantasma Fantasma Del hoy ¿Estás aquí? Haz un javir Trae Si estás aquí Trae el martillo Fantasma Del hoy Trae el martillo Oye, puto fantasma Vale 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 Haz un favor Entra dentro Y comprueba Si ha escrito en el libro Si es que no Lánzanos dos veces el martillo No ha escrito No ha escrito Vale Eh Da Da dos golpes con el martillo Si no sabes absolutamente nada Perfecto Vale Oye ¿Puedes entrar A comprobar si ha escrito? Vale Gracias Entra Sí Compruébalo Hay que decir que tener un becario Un becario muerto Es mejor Renta Que sí Sí Menos papeleo Además esto está pensado literalmente para que puedan hacerlo así Menos papeleo Bueno Bueno, esperemos a que nos diga algo Bueno Ah, míralo Aquí se ve mejor ¿Cómo? Ah Mira Sí, la verdad Ese troncho de carne Yo creo que es un yurei La verdad No No es un yurei Vale Eh A ver Tenemos orbes Y temperaturas heladas ¿Qué más? Nos falta una prueba ¿Cuál nos falta? A ver Vamos a ver Eh Temperaturas heladas O sea O sea que pueden ser cuatro, ¿no? Eh Temperaturas heladas Y orbes espectrales Sí Con lo cual pueden ser cuatro bichos A ver Sí Porque Bueno ¿Ha escrito en un libro a estas alturas? A ver Sí Sí Escúchame Ni ha escrito Ni ha escrito Ni se ha comunicado Vale Entonces Vamos a pensar Si diese escritura Fuese Sería el revenant Con lo cual descartado ¿No? ¿A cuánto ha llegado? Sí ¿A cuánto ha llegado el medidor tuyo? El spirit El spirit El spirit no ha hecho ni mierda No, no El medidor mf5 Ah ¿Ha llegado el 5? Es que no ha hecho nada Y de todos modos Aunque hubiese dado Si hubiese dado Sería prácticamente nulo Porque no podría ser ningún fantasma Es verdad Pues lo quitamos Vale Claro No hemos podido comprobar lo de las huellas Y dots No parece haber Pues es un Hantu ¿Confiamos en Hantu? Ya está Sí Confiamos ¿Verdad? Bienvenidos de vuelta He preparado unos trabajos para ti Nah Que puta chorra No creo ¿Ves? Venga aquí Era obvio que iba a ser un Hantu Bueno Yo 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 me marcho Era obvio que iba a ser un Hantu Obvio Obvio Vamos Que os den Adiós Que Que Maja ¿No? ¿Eh? Pero a que tengo A que tengo toda la cara de Jerry ¿Eh? A que tengo toda la cara de Jerry ¿Cómo que me cara Jerry? Yo Sí En plan A ver si tienes interior de Jerry A ver A ver A ver A ver Diablo Tienes dentadura de Tommy Joder Tienes un pómulo De 144 Fotogramas 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 por segundo Ya Ya bloqueé narizón Eh Pero Pero limpio Fosas nasal Limpias Si no Si me cago Fosas Hola Ya no hola Ya Ya no hola Me había Me había Decido Ah Charle Charleamiento Ah Ah Droga de edición Vale Sí Pues habla Ah Hola 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 Hola